Director del proyecto de extensión vínculos que se presentó esta mañana en el campus de la Universidad Nacional de Río Negro en la sede atlántica y queremos conocer de qué se trata. En principio, lo saludamos a Walter. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acercarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, agradecido a ustedes, a Encuentro, a NTV. Gracias por el espacio, antes que nada. Bueno, queremos conocer de qué se trata porque sabemos que está relacionado con mejorar los vínculos de los internos de las personas privadas de su libertad con sus familias y me imagino que se trata de un trabajo bastante complejo de realizar, ¿no? Sí, has hecho un resumen bárbaro, bárbaro, porque precisamente vamos a trabajar, la idea es trabajar con las familias, pensarnos también como sociedad. Todos los que trabajamos en los sistemas penales, pensamos en el caso de la persona privada de libertad, de la infracción, con el tiempo se ha incorporado la víctima y se habla de evitar la reincidencia, promover la reinserción y una serie de palabras que tienen en cuenta varios factores de una ecuación que se ha olvidado del grupo socio-familiar, ¿no? Luego de ese periodo de encierro, es difícil hablar de reinserción cuando no hay a dónde volver, ¿no? Entonces, en ese marco, lo pensamos en términos de sistemas complejos, salir un poco de la penalidad y verlo especialmente situados, ¿no? Acá Viedma tiene dos establecimientos penitenciarios, uno de la jurisdicción federal, la colonia penal, unidad 12, y el complejo penal de Viedma del servicio penitenciario de la provincia. Bueno, obviamente los circuitos de estas personas tienen distintas procedencias, con lo cual hemos logrado en esta oportunidad contar con el acompañamiento de distintos organismos de distintos niveles estatales. Hay autoridades de nación, hay autoridades de provincia y también hay autoridades del municipio, ¿no? Así que la idea es, nosotros, en ese sentido, lo más ambicioso sería armar una red, pero ya se está conformando y ustedes saben que en esos espacios comunitarios hay que darle un tiempo para que se genere. Bueno, este espacio, como recién hablabas un poco de los organismos que van a estar involucrados, pero me imagino que en esta complejidad, este contexto que decías, habrá profesionales, psicólogos, psicólogas, o quién estará conformando este equipo para poder trabajar en este ámbito. Somos muy prudentes en eso, hay que romper una costumbre, un hábito de abordar esto. Las familias no han cometido delitos, eso hay que tenerlo claro, ¿no? No han cometido delitos, así que me gustaría hablar más sobre eso. Bien. Con lo cual, muchas de las políticas, de los programas, de los proyectos que tienen los tres niveles estatales quedan invisibilizados, ¿por qué? Por el estigma de la cárcel se traslada a la familia y esa situación se oculta. Obviamente a ninguno nos gustaría estar en ese rol, nosotros desde una política ya ética de cuidado que hemos hablado con el equipo, queremos acercarnos y generar esa confianza como para visibilizar eso, pero sobre todo facilitar el acceso a esa batería de insumos estatales que están disponibles y no siempre llegan a esos destinatarios. Es fundamental. Es como ser un puente, ¿no? Absolutamente. Hay un juego de palabras en vínculo, ¿no? Y en algún punto, para las racionalidades comunes, invita a romper las lógicas de interpretar la penalidad, ¿no? El ejemplo que comentábamos hoy en la presentación creo que es el más emblemático. ¿Cuánto nos representamos una criatura que tiene a los familiares, ¿no es cierto? En cuanto a su vida social normal, ¿no? Cómo se vincula con sus compañeros de la escuela, el rendimiento escolar, ¿no? Entonces, bueno, esa parte se cuela en el entramado estatal. No está tan visibilizado. Nosotros lo único que hacemos es aportar lo que hace la UNI. Para nosotros también es salir del confort porque nosotros siempre hacemos recortes, ¿no? Qué materias, qué carreras, qué bolillas. Bueno, ahora nos vamos a encontrar con todos problemas en conjunto y urgentes, ¿no? Entonces, para nosotros es salir de esa zona de confort, no es discutir solamente un texto en el aula. Y también es un desafío en el funcionamiento porque en el equipo que hemos armado tenemos docentes de distintas profesiones y de distintas carreras. Así que, bueno, también vamos a tener que ponernos a punto para usar las mismas categorías teóricas, herramientas, ¿no es cierto? Es muy... yo creo que tiene beneficios por muchos lados. Pero bueno, no deja de ser un desafío porque, insisto, ha sido postularnos en una convocatoria que había salido allá por el año 2022 de la Secretaría de Políticas Universitarias. Ya habíamos perdido una, habíamos postulado y no nos salió. Esto también hay que decirlo, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad creo que fuimos un poco más sólidos en cuanto a la propuesta. Esto de la interdisciplina, intercátedras, creo que sumó alinear tres niveles estatales, creo que también. Así que el mes pasado nos notificaron de que el Comité Evaluador nos había calificado. Y bueno, y ahora tenemos que empezar a trabajar. Y ese trabajo es directamente con las familias de los internos y además con el mismo servicio penitenciario porque sabemos que los propios trabajadores muchas veces estigmatizan a la familia del interno por el interno mismo. Como eso también es la idea y bueno, como recién mencionaba en la escuela, digo, no solo trabajar con su familia sino con todo el entorno de esa familia. De hecho nos están acompañando, hoy leíamos las palabras también de acompañamiento de la doctora María Laura Garrigós que desde el máximo nivel del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nos permite también trabajar con la Colonia Penal Federal. El titular del establecimiento hoy nos acompañó y la Ministra de Seguridad de Provincia también nos permitió que podamos acceder a los establecimientos penitenciarios, cuestión que ya viene con una continuidad, ¿no es cierto? Nosotros estamos muy con discontinuidad, como digo, desde 2012 empezamos. Y sobre esto ya lo veníamos viendo desde 2016. En 2019 hicimos vínculos y tuvimos la pandemia. Esa pequeña experiencia breve de la pandemia también nos permitió decir, bueno, por acá es la cosa, ¿no? Y eso creo que también fue otro insumo en la postulación de este año. ¿Y cómo es el acercamiento, no? Tanto a las personas, a los internos como a las familias, ¿no? Porque pienso en esto que decías, los estigmas, los tabúes, ¿cómo en estas experiencias previas, cómo se piensa en ese acercamiento, ¿no? Ese empezar a transitar ese camino para este proyecto. Es buenísimo. Ese punto es el estratégico. Nosotros estamos ingresando, como toda institución cerrada, estamos ingresando desde el Estado, ¿no? Entonces tenemos los permisos como para ingresar. Pero hemos hecho una cuenta de correo, que pasó el chivo, ¿eh? Dale, sí. P-E-U, P-U-Vínculos, arroba gmail. Ahí tenemos un grupo de estudiantes avanzados de la carrera de abogacía. Hay algunos estudiantes que están haciendo sus trabajos finales de carrera. Y hay tres proyectos de trabajo social, con los cuales están dentro de esto, que es, los programas de trabajo social son unas herramientas que tenemos dentro de la carrera, que es un requisito para que se puedan graduar. Es decir, ya ponen en juego los saberes que han adquirido. Ellos vamos, y con ellos vamos a gestionar esa cuenta de correo. Y ahí vamos a ir derivando, de acuerdo a la naturaleza. Lo que hemos acordado muy seriamente, incluso con las contrapartes, porque también hay que dar garantías en este sentido, es que nosotros, con cada uno de los integrantes de la universidad, firmamos un acta de confidencialidad. Ese acta de confidencialidad le entregamos a la contraparte. Y yo las conservo también como un reaseguro acerca de cómo trabaja la UNI. Y dentro de ese acuerdo de confidencialidad, también está expresamente señalado que no nos interesan los datos personales, hacemos un abordaje ético y de cuidado acerca de esto. Con lo cual, acá los vínculos, era lo que decía, es cambiar las racionalidades, y por lo menos nosotros tenemos la voluntad de generar un espacio de confianza. Si no tenemos ese espacio de confianza, la condición sigue oculta. Y se sufren una serie de situaciones cuando hay también una batería de herramientas que están disponibles en el Estado, con los tres niveles estatales. Pensar que hay una cárcel federal implica simplemente, rápidamente, pensar que, darnos cuenta que muchos no son residentes de aquí. Que tienen sus familias muy lejos. Sí. O no, y han llegado hace poco con situaciones bastante precarias de vivienda, de trabajo, etc. Exacto. Pero también en clave provincial, ustedes saben que tal vez los establecimientos más chicos están en las ciudades más grandes. Con lo cual, dentro de Río Negro también tenemos quienes no son de nuestra comarca. Entonces, solamente supongan lo que es venir a visitar a tu familiar y no tener, no quiero entrar en el tema habitacional, pero no tener dónde alojarte. El transporte donde todos los establecimientos siempre están en periferias de las ciudades, sin transporte público. Ayudar en el mantenimiento de esa familia, sea por alimentos, medicamentos, que siempre se complementa esto en situación de encierro. Así que fíjense la cantidad de vulnerabilidades que tiene esa familia para sostener este vínculo, que lo damos por descartado que es requisito para que esa persona se reinserte en la sociedad. Reinsertarse a dónde si no hay a dónde volver, ¿no? Entonces, esto es lo que nos tendría que... Y creo que Viedma tiene también esto. Esto en una ciudad grande no se podría haber logrado. Alinear tres niveles estatales. Distintas agencias, porque tenemos propiamente las que asociamos con la penalidad, pero también está el área de empleo, trabajo y seguridad social. Está la gente, bueno, la gente de la pastoral también, los chicos que, el equipo que trabajan en los penales. Pero en el municipio distintos organismos también del área de desarrollo social también están involucrados en dimensiones que no están asociadas rápidamente a esto. Economía social, desarrollo social, acceso a los programas que tienen, alimentar, vivienda. Para aquellas personas que sean residentes en la localidad, también haremos de facilitadores, ¿no? Para acceder a eso. Pero tiene que ver con esto que decías, ¿no? De armar la red, ¿no? De a poquito poder ir sumando todos los aspectos que hacen a la vida de esas personas, ¿no? Tal cual. Quienes nos postularon, o sea, quienes fueron las contrapartes en 2022, no son todos los que están hoy. Se han incorporado ya, una vez que salió, se incorporaron y el staff de organismos no está cerrado, ¿no? Porque hay que darle los tiempos de comunidad, ¿no? Que esto se forme. Pero creo que ya se incorporaron dos organismos y, bueno, insisto, no está cerrado como para que otros... Hay realidades que iremos nosotros a tocar la puerta de organismos que no están, pero que habrá problemáticas que eventualmente podemos llegar a ver. Claro. Bueno, Walter, te agradecemos mucho por haberte acercado aquí a contarnos esta iniciativa, que nos parece muy buena, porque, sobre todo, desde mi punto de vista, ¿no? La persona que cometió un delito claramente está privada de su libertad, pero el único derecho que debe perder es ese, de la libertad. Él no puede estar en comunidad, pero sí debe tener otro. Y además, cuando sale, se le exigen un montón de cosas, pero en el camino a esa reinserción no se le ofrece nada. Entonces, me parece que este es un paso importante, ¿no? Está bueno, creo, sí. Sí, coincido con vos. Y sabés que la familia no ha cometido delito, que esto también es importante. Es central también, sí. Ellos no han cometido delito. Entonces, hay categorías teóricas, ¿no? El efecto extensivo de la pena privativa de libertad. Eso no está muy medido ni estudiado. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, vamos a hacer un corte el segundo en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más. Música 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 Música